Existe una herramienta capaz de convertir unas simples palabras en una fórmula magistral. Tu motivación en mi objetivo. Dos simples números en una forma de entender la vida. Una pantalla en una ventana al mundo. Una herramienta capaz de ayudar a alguien que vive donde tú nunca has estado. Un paciente en tu paciente. Un principio activo en un final vivido. Taller de comunicación masiva. Si quieres conocer las mejores herramientas de comunicación con pacientes y ciudadanos, anímate e inscríbete en nuestro Taller de Comunicación Masiva. ¡Te esperamos!